Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, lo traigo para todos ustedes, leer o no leer. Pesadillas y alucinaciones de Stephen King. Una recopilación de 24 relatos que ya tenían bastante tiempo en espera en mi estantería para que los leyera hasta que por fin les llegó su momento. Pero antes de pasar a decirles si me gustaron o no me gustaron los relatos que trae aquí, voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla cada una de las historias. Ya que pues no quiero alargar más el video porque como les voy a contar, aunque sea un poquito de cada una de ellas, sé que va a ser un video que se va a extender un poco. Así que sin nada más que decir, pasemos a ello. Bien, aquí el primer relato que vamos a ver es el Cadillac de Dolan. El cual es, esta historia nos va a contar la historia de un hombre que quiere venganza, ya que hace algún tiempo, se los va a platicar que hace un par de años su mujer fue asesinada del protagonista a manos de Dolan. Se nos va a explicar en el relato por qué este hombre que tiene mucho dinero, por eso es que tiene un Cadillac, tiene mucho dinero, mandó a matar a la esposa de nuestro protagonista. Pero ha llegado el momento de su venganza y es como vamos a ver en esta historia, todo lo que planea para desquitarse de Dolan por lo que le hizo. Y es algo que si quieren ver qué es lo que pasa y qué es lo que terminó ocurriendo y cómo es la venganza, tendrán que leer este relato. Yo a este relato le terminé poniendo una calificación de 10 porque la verdad se me hizo increíble. El siguiente es el final del desastre, el cual aquí vamos a conocer a dos hermanos, principalmente uno de ellos nos está contando su historia, está escribiendo, está muy apurado, desesperado por contarnos lo que ocurrió. Al parecer está en el momento en el que es el fin del mundo y nos acaba de revelar que acaba de asesinar a su hermano. Y nos va a explicar de cuáles fueron esos motivos que lo llevó a matarlo y del por qué es tan importante que revele en esta carta que está escribiendo las razones que tuvo y del por qué está ocurriendo todo esto. Y es todo lo que les voy a contar. A este relato igual le terminé poniendo de calificación. Continuamos con hay que aguantar a los niños. Aquí en esta historia nos van a contar lo que el día a día de la profesora, en este caso de Cidley, una anciana que ya tiene muchos años de impartir clases, pero cierto día empezará a tener una extrema fijación hacia uno de sus alumnos ya que se da cuenta que hay algo extraño en este alumno. Por lo que en su mente empezarán a correr una serie de ideas terriblemente agonizantes o en este caso terroríficas referente hacia el alumno. Y tendrán que ver qué es lo que termina ocurriendo entre la maestra y el alumno. Es una historia que la verdad me gustó muchísimo e igual también le terminé poniendo un 10. Continuamos con el piloto nocturno. En este caso es un reportero que también es piloto que está investigando una serie de asesinatos que están ocurriendo en los aeropuertos de los poblados. En estos poblados chicos que tienen sus aeropuertos al parecer hay un asesino que se dedica a extraerle toda la sangre a sus víctimas. Por lo que este reportero se da la tarea de investigar qué es lo que está ocurriendo, pero siempre con la idea de él no creerse que realmente hay algo sobrenatural. Para él sus historias que él cuenta las personas deben de creerse que son sobrenaturales, pero él no. Él está consciente de que son siempre historias absurdas, pero que le gusta él contarlas. Pero tendrán que ver si realmente en esta cuestión, en esta vez, su historia será solamente algo fantasioso, si será real lo que le va a ocurrir a nuestro reportero. Y es lo único que les voy a contar de esta historia, a la que igual le terminé poniendo un 10. Continuamos con Popsi, aquí tenemos a nuestro protagonista, el cual es un adicto al juego que tiene muchísimas deudas hasta que en cierto momento haya la manera de solucionar dicho problema. Y el cual consiste esta solución en robar niños para cierta persona que le da dinero a cambio de los niños que va robando. Pero en esta historia nos vamos a ir viendo como va a intentar robar a un niño que al parecer no va a ser del todo normal o fácil como en otros casos. En este caso hay algo extraño en este niño y le ocasionará muchos problemas. Y es todo lo que les voy a contar de esta historia que es como la continuación o es como que parte de la que les acabé de contar del piloto nocturno. Y igual le terminé poniendo un 10. Y continuamos con es algo que llega a gustarte, aquí nos vamos a situar en el pueblo de Castle Rock, este famoso pueblo del que tanto ha escrito Stephen King. Y en esta historia nos vamos a ubicar principalmente en un restaurante donde los ancianos están conversando acerca de sucesos extraños que ocurrieron en una casa. De ciertas familias que llegaron a vivir y que se dedicaban a ampliar dicho lugar. Pero que tras ampliar esta casa siempre hacían pues este cuartos más grandes. Que extendían su propiedad ocurrían ciertas cosas extrañas, ¿no? Por lo que empiezan a recordar todo lo que fue ocurriendo tras estas ampliaciones que tenía dicho lugar. Y es lo único que les voy a contar. Este relato yo le terminé poniendo un 6. La verdad no me gustó mucho que digamos. El siguiente es la boca saltarina. En esta historia vamos a tener del protagonista a un padre de familia que va manejando su carro en una larga carretera desolada hasta que llega a un negocio que tiene infinidad de cosas interesantes, no curiosidades. Entre ellas adquiere él una enorme boca saltarina, este juguete que les voy a dejar la imagen, que compra con la intención de regalársela a su hijo, ¿no? Pero cuando decide marcharse del lugar le dará el right a un hombre que también estaba en la tienda, ¿no? Y aquí tendrán que ver qué es lo que termina ocurriendo entre estas personas y la boca saltarina, ¿no? Es un relato que la verdad me gustó mucho al cual yo le terminé poniendo 10 y fue uno de mis favoritos, la verdad. Me gustó mucho. Seguimos ahora con la dedicatoria. Aquí en esta historia vamos a conocer a una mujer que lleva trabajando muchos años en un hotel en la cual le acaba de recibir un paquete en el que le acaba de llegar la primera novela publicada de su hijo, ¿no? Entonces ella muy contenta le está presumiendo esta novela a su mejor amiga, ¿no? Pero también aparte pasará a contarle su extraña historia de lo que le explica es haber tenido a su hijo con su padre natural y su padre de sangre. Creo que algo así se llama. Tienen dos nombres, pero el caso es de que le explica por qué su hijo tuvo dos padres, ¿no? Y es lo que vamos a ver en esta historia. Es una historia que a mí me agradó, pero no fue del todo de mis favoritas, por lo que le terminé poniendo un 8. El siguiente es el dedo móvil. Aquí vamos a ver a una pareja que normalmente se dedica por las tardes a ver televisión. Entonces este día en particular, mientras la esposa fue a comprar cervezas y otras cosas para disfrutar, el marido se levantará de su sillón tras escuchar una serie de extraños ruidos que provienen del baño, ¿no? Él está seguro de que es un ratón, pero al entrar al baño se dará cuenta que lo que hay en el lavabo tratando de salir es un dedo, ¿no? Es un dedo que se mueve e intenta salir del lavabo. Y es todo lo que les voy a contar de la historia. Tendrán que ver qué es lo que ocurre con este dedo y con este hombre que lo ve, ¿no? Y la verdad este relato me gustó mucho. Yo le terminé poniendo un 10. Continuamos con las zapatillas. Aquí en esta historia vamos a conocer a un hombre que trabaja en un enorme edificio donde graban música, ¿no? Entonces cierto día que entra a trabajar aquí, por invitación de uno de los dueños, entra al baño. Bueno, es un edificio, tiene muchos baños, pero entra uno en particular. Donde vea, donde alcanza a ver que en uno de los sanitarios hay unas zapatillas. No alcanza a ver ni los tobillos ni nada de la persona que supuestamente debe estar sentada en el WC. Solamente ve sus zapatillas. Pero extrañamente ve que tienen moscas, pero moscas muertas, ¿no? Y que están como que desatadas. O sea, son muy extrañas, ¿no? Al principio no le da importancia, pero al pasar los días y regresar otra vez a ese trabajo, se da cuenta de que vuelve a ver en el mismo sanitario las mismas zapatillas, pero esta vez con más moscas e insectos muertos, ¿no? Por lo que empezará una investigación aquí de ver qué es lo que está ocurriendo y del por qué siempre ve a estas zapatillas en este baño, ¿no? Y es lo único que les voy a contar. A este relato yo le terminé poniendo un 8. Continuamos con... ¿Sabes? Tienes un grupo de la leche. En esta historia vamos a ver cómo un matrimonio está recorriendo ciertas partes de su país porque pues están de vacaciones hasta que deciden ir a unas cataratas, ¿no? Pero el esposo decide tomar un camino que él considera es un atajo y del cual podrán llegar más rápido, ¿no? Las consecuencias de esta decisión es que se perderán en el bosque hasta que por fin logren llegar, cuando creen que van a permanecer perdidos, logran llegar a un pueblo, ¿no? Un pueblo muy extraño que los dejará impactados. Y es lo único que les voy a contar de la historia. A esta historia yo le terminé poniendo un 10. Y la verdad debo de decir que me gustó muchísimo. El siguiente es parto en casa y aquí nuestra protagonista, la cual es Midi, es una tímida mujer que está embarazada y que además acaba de enviudar. Pero eso no es todo. Lo más fuerte es de que ella vive en la isla de Little Tal, donde ya se nos han mencionado personajes como Dolores Clayborne y su hija Serena Sir George, la cual es mencionada en la historia, vive en esta isla y se están preparando porque acaban de despertar los muertos, ¿no? En esta historia vamos a ver cómo los muertos acaban de cobrar vida y están atacando a los seres humanos. Y vamos a ver cómo esta mujer va a lidiar con su embarazo y con esta situación de lo que parece ser el fin del mundo. Y es lo único que les voy a contar de esta historia. La verdad me gustó muchísimo y yo le terminé poniendo 10. Y así es como terminamos las primeras dos historias del primer tom. El siguiente es La Estación de las Lluvias. Aquí vamos a ver a un matrimonio que recién va llegando a un pequeño pueblo, el cual tras llegar son recibidos por unos ancianos que les advierten que al menos por esa noche mejor pasen, descansen en un hotel, ya que les advierten que cada siete años, creo que sí, cada siete años llueven ranas en ese pueblo, ¿no? Pero el matrimonio se lo toman como a bromas por ser ellos nuevos, ¿no? Entonces deciden no hacer caso y seguir su camino al lugar donde van a pasar la noche. Y tendrán que ver qué es lo que ocurre con esta pareja y con las ranas que caen del cielo. A este relato yo le terminé poniendo un 10. Continuamos con Mi Bonito Pony. Aquí vamos a ver cómo un abuelo le da una serie de consejos, él no lo llama consejos, no recuerdo la palabra que usa, creo que es instrucción, a su nieto, en el cual le va a explicar lo que es el tiempo, ¿no? Y le da su definición de lo que es Mi Bonito Pony. Básicamente el relato habla sobre la manera en cómo las personas van viendo el tiempo con el pasar de los años, ¿no? Y que es muy diferente a cómo se ve cuando se es pequeño a cuando ya se es un anciano. Es un relato que es entretenido por lo que cuenta, pero que no fue del todo de mi agrado, por lo que yo le terminé poniendo un 8. El siguiente es No se equivoca de número y algo curioso de este relato es que Stephen King nos lo cuenta como tipo guión. Me recuerdo mucho cuando leí el libro este de La Tormenta del Siglo. Está muy parecido así como te dice Enfoca la Cama y todo eso. Así es como se nos va a contar esta historia. Y aquí vamos a ver a una familia en la cual están, este, que el padre es escritor y están por pasar su película, la primera película que graban de uno de sus libros y su hijo quiere verla, ¿no? Entonces, mientras están preparándose para eso, la esposa recibe una llamada de lo que parece ser una mujer desesperada y en llanto, ¿no? No logra entender del todo lo que le dice, por lo que la mujer enseguida, tras colgar esta extraña, empieza a llamar a sus seres queridos, principalmente mujeres que ella considera que pudieron haberle llamado, ya que la voz se le hizo muy conocida, ¿no? Pero, este, tras llamar a sus familiares le comentan que ninguno de ellos fue. Y al parecer lo que parece en apariencia una llamada equivocada, al final parecerá que no fue del todo errónea, ¿no? Y es lo único que les voy a contar de esta historia. Es una historia que la verdad te mantiene en mucho suspenso y a mí me gustó bastante, por lo que yo le terminé poniendo un 10. El siguiente es la gente de las 10 y aquí tenemos a nuestro protagonista, el cual es Brandon Pearson. Pearson, espero haberlo pronunciado bien. El cual es un godinez, por así decirlo, que está tratando de dejar de fumar. Pero, ciertos días, mientras está con esta gente a la que él llama la de las 10 que están todas reunidas para tomar un descanso, se da cuenta de algo extraño que le provoca el terror y está a punto de gritar, pero es detenido por una persona que le advierte que si lo hace, ambos morirán, ¿no? Y es que lo que Brandon acaba de ver es a lo que parece ser un hombre con una cabeza como de murciélago. No es un hombre, es un hombre en el cuerpo de una persona normal, pero con la cabeza de un monstruo, ¿no? Por lo que la persona que le acaba de advertir que no grite le platicará que también lo ha visto y del por qué las demás personas no y solamente él y algunas otras sí se dan cuenta de la existencia de estos extraños seres. Y es lo único que les voy a contar de esta historia que la verdad me gustó mucho y también le terminé poniendo un 10. Continuamos con Crunch Ed, el cual es una historia de una pareja de americanos que está de paseo en Inglaterra, el cual el esposo tiene una reunión con una persona muy importante, por lo que le dice a su esposa que van a ir a este lugar, el cual es Crunch Ed, tienen que ir, pero se dan cuenta de que los taxistas no están del todo convencidos de llevarlos a dicho lugar, por lo que les cuesta mucho trabajo encontrar a quien los lleve. En cuanto lo consiguen y el taxista los lleva a dicho lugar, logra desaparecer de la vista de ellos, ya que el esposo perdió la dirección y se baja del taxi para hablar por teléfono a su amigo para que le indique dónde vive. La esposa igual se baja y cuando se dan cuenta el taxista ya no está. Aquí van a empezar a ocurrir una serie de cosas extrañas, ya que de repente cuando el taxista desapareció, se darán cuenta de que también en este tipo ciudad o colonia, no sé cómo decirlo, la gente parece que desapareció también y que son los únicos que están aquí, que hay algo extraño que está ocurriendo en este lugar y que tendrán que ver qué es lo que pasa y qué es lo que alberga. Esta historia cuenta muchos aspectos, está muy relacionada con el mundo de Lovecraft, por lo cual a mí me gustó mucho y yo le terminé también poniendo un 10. El siguiente es la casa de Maple Street. Aquí vamos a conocer a una familia, en este caso es la mamá con sus hijos y el padrastro, ya que el padre natural de los niños murió. En este caso se nos va a contar que el padrastro es muy desagradable tanto con la mamá como con los niños. En fin, los hermanos cierto día descubrirán que en la casa donde se acaban de mudar, que es esta casa, empiezan a investigar que hay una grieta y a través de la grieta se alcanza a ver como algo de metal, por lo que empiezan a investigar en todas las paredes de la casa, dándose cuenta que es un metal que está expandiéndose en toda la casa. Y tendrán que descubrir qué es este misterio de este metal que parece que tuviera vida y está creciendo y qué es lo que ocurrirá. A este relato yo le terminé poniendo un 8. Si bien es interesante y es entretenido, no es la gran cosa. Y por eso es que le terminé poniendo esa canción. El siguiente es el quinto fragmento y aquí vamos a ver a un hombre que tras descubrir que su amigo acaba de ser asesinado irá tras las personas responsables. Y es que al parecer asesinaron a su amigo ya que eran un grupo de 4 personas que habían hecho algo y creo que robaron dinero. La verdad no recuerdo muy bien el caso es de que ese dinero lo ocultaron y crearon un mapa. Dicho mapa lo dividieron en 4 partes para que al pasar el tiempo se reunieran los 4 y pudieran ver en dónde estaba localizado sin que ningún otro pudiera robarse el dinero ya que conservando cada uno una parte del mapa con su parte jamás iban a hallar el botín. Pero ocurre algo que matan a uno de los 4 y el amigo de ese que mataron empezará a darle casa a los 3 restantes. Es una historia que la verdad es X, no fue del todo de mi agrado y le terminé poniendo un 6. El que sigue es el caso del doctor. En este caso es una historia de Sherlock Holmes. El cual por primera vez se nos va a contar aquí en esta historia cómo fue que su fiel ayudante que se llama Watson es el que resuelve el misterio. En este caso no fue Sherlock el que lo resuelve sino Watson y se nos va a contar cómo fue que lo consiguió y ser esta vez quien lo resolviera. Y es una historia que la verdad yo nunca había leído nada de Sherlock Holmes pero me agradó. Fue entretenida pero no fue del todo espectacular. Por lo que yo le terminé poniendo un 8. El siguiente es el último caso de Umney. El cual aquí nuestro protagonista es un detective privado. que está esta historia contada en los años 30. El cual se nos va a contar parte de lo que es su día a día. Pero en este momento por palabras de él nos está contando que las cosas están cambiando muy drásticamente. En este caso se nos pone de ejemplo que un niño ciego que siempre le daba a sus periódicos le dice que acaba de ganarse la lotería y que ya puede ver. Ciertos vecinos que tenían que quedar muy ruidosos siempre no lo son ese día. El botón del elevador le dice que va a jubilarse porque tiene cáncer. Entonces cierran su restaurante favorito. Se da cuenta que los cambios que están ocurriendo son muy drásticos y le afectan directamente a él. Y la respuesta de dichos cambios llega a su oficina. Ya que también su asistente, su recepcionista le acaba de renunciar. Entonces lo está esperando un hombre que parece tener la solución a ese misterio. De qué es lo que está ocurriendo. La verdad en un principio la historia me pareció interesante. Luego me pareció estúpida y al final me terminó gustando. Pero fue como que una historia regular. Por lo que yo le terminé poniendo un 8. Continuamos con Baja la cabeza. En este caso no es ningún relato. El mismo autor nos lo pone que es como un tipo ensayo o diario. El cual nos va a contar la temporada de béisbol que tuvo su hijo. Y de cómo jugaban y cómo jugaban béisbol o lo que sea. Debo de aceptar y aquí debo de hacer una pausa que no lo terminé de leer. Son más de 80 páginas para que nos estén dando datos de béisbol. De cómo lanzaba la pelota a su hijo. De lo que hacían sus hijos. Entonces personalmente que a mí no me gusta el béisbol y no me interesa. Es un diario porque no es ni relato fictivo. Es algo real que nos está contando Stephen King de su día a día. A mí me aburrió sobremanera. Se me hizo increíblemente aburrido. A pesar de que algo he escrito por Stephen King. Ya que está tocando temas de béisbol. Y nos hablan sobre todo esto. Los nombres que se les dan a los movimientos. Etcétera. Por lo que a mí no me gustó. Y le terminé poniendo cero. Porque la verdad no me atrapó en lo más mínimo. Ya llevaba 10 páginas. Y cuando vi que me faltaban como 70 páginas. Dije no, no voy a poder con esto. Se me va a hacer pesado. No lo voy a terminar. Y dije ¿por qué me voy a obligar a leerlo? Y lo dejé. Así que continué. El siguiente es el mendigo y el diamante. El cual igual aquí tiene una nota que Stephen King nos narra. Que es como una fábula o un relato hindú que le contaron. Y el cual él quiso darle su propio estilo con personajes cristianos. Y en este caso es Dios hablando con un arcángel. El cual el arcángel le dice que está muy triste por un hombre ciego. Al cual los habitantes tratan mal por su aspecto. Porque es muy pobre. Entonces Dios le va a mostrar la razón del por qué el hombre es pobre tirando un diamante. Y es lo único que les voy a contar. Es una historia extraña, peculiar. Que no se entiende muy bien por qué era parte de la recopilación de relatos. Pero pues está regular. Por lo que le terminé poniendo un. Y el último aquí es Agosto en Brooklyn. El cual es un poema que igual es un poema para el béisbol. Entonces hablándonos de todo esto. Y yo igual le terminé poniendo un cero. Porque pues no. No le entendí o sea el sentido de meter este diario referente al béisbol. Y a este poema también hacia el béisbol. En una recopilación de lo que deberían de ser relatos de terror. Entonces también le puse cero. Y bien ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó. Pesadillas y alucinaciones. Y bien la verdad debo decir que es un libro que sí me gustó. Algunos relatos y algunos relatos no. Incluso los marqué. El primer tomo tiene los mejores relatos. Solamente fueron unos tres los que fueron regulares. Y en el caso del segundo tomo solamente fueron cuatro los que consideré buenos. Y los demás se me hicieron regulares y algunos horribles. Entonces es un libro que en sí tiene tanto buenos como malos relatos. Entonces deben de estar conscientes de eso. Hay algunos que sí son terroríficos. Hay otros que son estúpidos que no tienen sentido. Pero que pues son interesantes. El único pero que yo debería de decir que tiene el libro es la manera en cómo está concluido. Ya que los últimos relatos son sobre este diario que hace del béisbol y su poema. Entonces fue una manera muy abrupta de terminar estos relatos. Comienzas súper enganchado con el Cadillac de Dolan. Te va atrapando con otros relatos de terror. Y terminar con este tipo diario contándote acerca del béisbol. Fue así como que no sentí que terminé satisfactoriamente este libro. Ya que siento que me faltó un relato. Debió haber sido un último relato de terror para que lo concluyera bien la historia. Entonces fue como que una mezcla de sentimientos. Ya que cuando el libro empecé súper bien. Dije estos relatos son casi a la altura del umbral de la noche. Yo casi lo estaba poniendo ya a esa altura. Dije corta cuando haga la reseña. Voy a decir que están a la altura del umbral de la noche. Pero no. Lamentablemente Pesadillas y Soluciones no llega a la altura del umbral de la noche. Debido a que solamente son unos cuantos los que valen la pena. Y dicho todo esto en cuanto a calificación a Pesadillas y Solucinaciones. Yo le terminé poniendo un 8. 8 por todo lo que ya les comenté. Y pues ya. Creo que ya es lo único que ya les voy a decir. Ya que como les dije. Este video va a ser demasiado extenso. Mi única recomendación es de que si se animan a leer Pesadillas y Solucinaciones. Comiencen leyendo los últimos dos. O de plano no los lean. Los de estos relacionados con el béisbol. Porque les va a arruinar la lectura. Ya sea como les dije. Que comiencen con esto. Para que los den ya por terminado. O se los brinquen. Para que así puedan disfrutar un poco más de estos relatos. Y dicho todo esto. Llegamos al final de la reseña. Espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Cuídense y chao. Chau.